La acusación contra Sodoma y Gomorra es fuerte, y su pecado es grave. Voy a bajar a ver si realmente sus acciones responden a la acusación, y si no, lo sabré. Los hombres se volvieron y se dirigieron a Sodoma, mientras el Señor seguía en compañía de Abraham. Entonces Abraham se acercó y dijo a Dios, —¿Es que vas a destruir al inocente con el culpable? Si hay cincuenta inocentes en la ciudad, ¿los destruirás y no perdonarás al lugar de los cincuenta inocentes que hay en él? —Lejos de ti tal cosa. Matar al inocente con el culpable, de modo que la suerte del inocente sea como la del culpable, lejos de ti. —¿El juez de todo el mundo no hará justicia? El Señor contestó, —Si encuentro en la ciudad de Sodoma cincuenta inocentes, perdonaré a toda la ciudad en atención a ellos. Abraham respondió, —Me he atrevido a hablar a mi Señor, ya que soy polvo y ceniza. Si faltan cinco para el número de los cincuenta inocentes, ¿destruirás por cinco toda la ciudad? Respondió el Señor, —No la destruiré, si es que encuentro allí cuarenta y cinco. Abraham insistió, —Quizá no se encuentren más que cuarenta, le respondió, —En atención a los cuarenta no lo haré. Abraham siguió, —Que no se enfade a mi Señor, si sigo hablando. ¿Y si se encuentran treinta? Él respondió, —No lo haré, si encuentro allí treinta. Insistió Abraham, —Me he atrevido a hablar a mi Señor. ¿Y si se encuentran sólo veinte? Respondió el Señor, —En atención a los veinte no la destruiré. Abraham continuó, —Que no se enfade mi Señor si hablo una vez más. ¿Y si se encuentran diez? Contestó el Señor, —En atención a los diez no la destruiré. Cuando te invoqué, Señor, me escuchaste. Te doy gracias, Señor, de todo corazón. Delante de los ángeles, dañeré para ti. Me postaré hacia tu santuario. Daré gracias a tu nombre, por tu misericordia y tu lealtad. Cuando te invoqué, me escuchaste. El Señor es sublime, se fija en el humilde, y de lejos conoce al soberbio. Cuando camina entre peligros, me conservas la vida. Extiendes tu brazo, contra la ira de mi enemigo. El Señor completará sus favores conmigo. Señor, tu misericordia es eterna. No abandones la obra de tus manos. Hermanos, en el bautismo ustedes fueron sepultados con Cristo, y con Él resucitaron, por la fe en el poder de Dios, que lo resucitó de entre los muertos. Ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y de la incircuncisión de su carne, pero Cristo los hizo revivir con Él, perdonando todas nuestras faltas. Él canceló el acta de condenación que nos era contraria, con todas sus cláusulas, y la hizo desaparecer, clavándola en una cruz. Un día Jesús estaba orando en cierto lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. Él les dijo entonces, Cuando oren, digan, Padre, santificado sea tu nombre, que venga tu reino, danos cada día nuestro pan cotidiano, perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a aquellos que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación. Jesús agregó, Supongamos que alguno de ustedes tiene un amigo, y recurre a él a medianoche para pedirle, Amigo, préstame tres panes, porque uno de mis amigos llegó de viaje, y no tengo nada que ofrecerle. Y desde dentro él le responde, No me fastidies, ahora la puerta está cerrada, y mis hijos y yo estamos acostados, no puedo levantarme para dártelos. Yo les aseguro que aunque él no se levante para dárselos por ser su amigo, se levantará al menos a causa de su insistencia, y le dará todo lo necesario. También les aseguro, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá, porque el que pide recibe, el que busca encuentra, y al que llama, se le abrirá. ¿Hay entre ustedes, algún padre que da a su hijo una serpiente cuando le pide un pescado? ¿Y si le pide un huevo, le dará un escorpión? Si ustedes que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre del Cielo dará al Espíritu Santo, a aquellos que se lo pidan? ¿Qué es lo que se le pide un huevo, le dará un huevo, le dará un huevo, le dará un huevo, le dará un huevo.